La palabra la diputada Carolina Moisés. Hola, buenas tardes señor Presidente. Solamente dos puntos. Primero, creo que leyes como esta tienen una enorme importancia en la construcción colectiva con la cual logramos estos resultados. Que hoy podamos tener esta sanción es fruto del trabajo de mucha gente, de protagonistas como el diputado Yedlin que de alguna manera llevó adelante junto con los miembros de la Comisión de Salud, la posibilidad de que todos los legisladores aportemos y apostemos a esta construcción colectiva y que hoy podamos transformar en una política pública algo de lo que todos, o por lo menos todos los que estamos acá, porque seguramente esta ley va a salir por unanimidad, estamos comprometidos. En esa construcción colectiva quisiera también reconocer a dos funcionarios públicos que estuvieron a cargo del Ministerio de Salud y que realmente en el día a día de su toma de decisiones eligieron ponerse al frente de las decisiones con respecto al Sistema Nacional de Vacunas. Y es el señor ex Ministro de Salud, Ginés González García, y también a Juan Manzur, porque creo que ellos dos han sido en gran parte con todos sus equipos técnicos, con todos los ministros de salud de cada una de las provincias, en los consejos federales de salud durante todos estos años, los que firmaron decretos, tomaron resoluciones, involucraron a los médicos y lograron que el Plan Nacional de Vacunas sea una realidad efectiva. Y a los profesionales médicos, desde el lugar que les toca estar, desde una compañera como Carla Bisotti, que realmente me aclaró muchos temas con respecto a esta ley y que como infectóloga en ella quisiera representar a muchos de esos médicos infectólogos que toman con tanta pasión su tarea y el objetivo de que nuestra comunidad esté sana, especialmente a través de la prevención, o a médicos como el doctor Ramiro Bustamante, un jujeño que se recorrió todo el interior provincial con el camión de la mujer y enseñaba a las mamás a tomar conciencia de lo importante que es vacunar a sus hijos y vacunarse ellas mismas, o a cuantas enfermeras y enfermeros que en un puesto de salud o en un hospital atienden todos los días, cara a cara, frente a frente, mano a mano, con este problema y que son los grandes efectores de que estas leyes, estas políticas públicas, estas construcciones colectivas, realmente nos hagan un país mejor. En ese sentido, y en lo que es nuestra responsabilidad como legisladores y la responsabilidad ciudadana, una acotación por una escena particular que se dio en estos últimos tiempos, y es el peligro de la ignorancia, el peligro del ignorante ante un tema tan importante como las vacunas y en el cual la Argentina hoy es un ejemplo y ha puesto tanto esfuerzo y tantos recursos. El ignorante que es comunicador social, como ha pasado hace poco tiempo con una ex modelo que salió a decir que las vacunas son parte de la muerte, o sea, una persona que en un medio masivo de comunicación dice esto, realmente no podemos dejarlo pasar, sea quien sea, ¿por qué? Porque esa ignorancia le llega a nuestros ciudadanos y muchas veces es más fuerte de toda la tarea que venimos desarrollando como funcionarios públicos. Como no podemos dejar pasar que un medio masivo de comunicación transmita este tipo de mensajes y después se lave las manos diciendo lo dijo tal, lo dijo cual, lo dijo una periodista, o en este caso a alguien que ni siquiera es periodista, ¿por qué? Porque hacen daño a la comunidad, hacen daño, multiplican la ignorancia y la gente toma como propio cosas que en realidad nos ponen en riesgo la vida de muchos de nosotros. O la ignorancia de un funcionario que puede decir, no hay presupuesto para esto, o no tengo plata para comprar esto, no. La responsabilidad del funcionario es lograr que no le recorden los fondos para las vacunas, porque no forma parte de una decisión política superficial. El que no invierte en vacunas, el que no cumple y exige que el presidente, el ministro, bueno ya no hay ministro, disponga de los fondos para las compras de vacunas, está cometiendo la ignorancia a través de la justificación ridícula de que no hay fondos. Porque cuando esas personas se enfermen, los fondos necesarios para curarlas, van a tener que ser multiplicados por 10 o por 20. Y en el caso de que sean epidemias masivas, que en muchos casos de las vacunas son las que se previenen, van a multiplicar por millones el gasto que hoy no quieren hacer en vacunas. Entonces, es un ignorante aquel funcionario que dice, no hay vacunas porque no tengo presupuesto. Pues vaya y exíjale a su ministro provincial, a su ministro nacional, reúnanse en el Consejo Federal de Salud y exijan que recorten otras cosas, pero que no recorten el presupuesto de vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.